¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal! Yo soy Lady Simmer y hoy estamos en un nuevo vídeo, estamos en los favoritos de Enero. Tenía muchas ganas de traerlo porque ya estamos en febrero pero como sabéis, como veis, no como sabéis, he estado malita y no he podido subirlo a tiempo. Pero no os preocupéis porque nunca es tarde si lo traigo. Así que aquí está. Tengo muchas cosas que enseñaros, tengo ropa de mujer, ropa de hombre y ropa de infantes porque los adoro, los amo, me encantan. Y vais a morir de amor cuando os enseñe sus outfits y cosas que tengo para ellos. Primero de todo, vamos a empezar con las mujeres. Y tenemos esta familia súper guapa de la galería, como siempre. Y esta mujer que es súper bonita, la verdad, me encanta como es. Es súper guapa. Bueno, chica, vamos a ir a cambiarte poco a poco. Vale, vamos a ponerte una skin. De skins no tengo nuevas. No. Pues mira, te voy a poner esta que me encanta, de Salem. Te hace una carita súper bonita. Vale, peinados. Peinados tengo. Madre mía lo que tengo. Para empezar, tenemos este de Anto, que lo amo, con locura. ¿Por qué te has ido tan lejos, hija de mi vida? Ahí estás mejor. Mirad qué preciosidad de pelo. Es que me encantan los pelos que hace Anto. Un poquito. Ahí. Mirad. Es precioso. Y te queda muy bien, la verdad. Vamos a ver qué más. Este es de Vivian, ¿vale? No lo he traído para los favoritos, pero está aquí por lo de Vivian. Si no habéis visto el tráiler de los vampiros, os lo dejo en la cajita de información para que lo veáis. Ya que he visto el peinado de Vivian. Vamos a ver, vamos a ver. Este. Este es nuevo también de Nightcrawler. Pero, ¿por qué te vas tan lejos, hija? Es súper bonito. Es un corte escalado, como veis aquí. Pero y bajo también. Súper bonito. Y largo. Me encantan los pelos largos. Guau. Aunque creo que te voy a teñir, te voy a ganar el color del pelo, ¿eh? Pero no sé, ya veremos. Este también es súper guapo. De A.D. Y os voy a enseñar una cosa que no sé si muchos os daréis cuenta. Pero si giramos así, mirad. ¿Veis la raíz? La raíz es donde crece el pelo. ¿Veis que es de color negro? Pero el resto del pelo es de color gris. Pues estos tipos de efectos me encantan. Parece que esté como... Como que le falta tinte, ¿no? Me gusta. Y además que se lleva mucho así ahora el cabello. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Creo que solamente me faltan los de Hollow Sims. Sí. Esto no lo hagáis ni caso porque es un peinado de infante. Pero veis el peinado donde está. En el culo. Pues eso, no sé por qué. Pero pasa eso. Vale, tenemos este peinado de Hollow Sims. Es un moñito. Con un... Con el pelo así, suelto. Es muy guapo. La verdad. Con todos los colores que siempre trae Hollow Sims. Miren Rosita. Qué mono. Luego tenemos este también. Así como... Medio liso, medio rizado. Es súper bonito. Luego también tenemos este. Que es así con el flequillito para atrás y para el lado. Yo nunca consigo que se me quede así el pelo, de verdad. No sé cómo lo harán la gente. Pero es que yo consigo ponerme así para atrás. Y es que no hay manera de que se me quede así, claro. Luego tenemos este. Este es un cabello largo. Con el flequillito. Me encanta. Y no hay nada más. ¡No! Bueno, pues... En este... Poco tiempo que he tenido para pensar... Te voy a poner... Uno... Aunque primero te voy a poner un pelo corto. Porque tengo que enseñar los accesorios. Te voy a poner el moño. Accesorios. Accesorios. Vamos a ver los accesorios. Vamos a filtrar. Y vamos a ver. Estos son los piercings. Pendientes. Pendientes. Sí, tengo estos pedazos de pendientes. Mirad qué pedazos de pendientes, por favor. Esto es para un outfit para cuando vayas a cenar con tu cita. O tengas alguna fiesta. Sí, o que tengas que ir un poco glamurosa. O para... Por si quieres hacer una sim rica, también le pega perfectamente estos pendientes. Y son de Toxic, ¿vale? Los hay de diferentes colores, como veis. Y todo esto. Luego tenemos estos de ese club, ¿vale? Que son unos pendientes que además se ponen en una oreja, como veis. También vienen el de otra oreja, ¿vale? Tenemos el de la oreja esta. De la oreja izquierda, aunque para la sim es la derecha. Y la otra oreja, ¿vale? Estos pendientes van muy bien, por ejemplo, cuando llevas un peinado que es todo para un lado. Que una oreja se tapa y la otra se deja al descubierto. Pues te pones un pendiente así y quedas glamurosa. Ay, vamos a ver qué más. Ya me voy a poner las pestañitas. Y te voy a quitar los pendienticos. Ahí estamos. Vamos a ver qué más, qué más. Este collar. La de arandelas. De Salem. Es súper bonito, la verdad. Te lo puedes poner tanto para diario como para salir a algún sitio. Es muy... Muy diverso. Luego tenemos este. Este me encantó. No sé si son grietas coreanas, chinas o japonesas. Japonesas no creo. No sé. Ahora bien, bien. Ni tampoco sé lo que pone. Pero es bastante guapo. Me gusta. Luego tenemos este collar que tiene estrellitas. Voy a poner el teatro en otro color para que los puedan ver la gente. Ahí están las estrellitas. Ahí están las estrellitas de colorines. Y el collar y todo. Vale, qué más. Luego tenemos esta cadena para el cuello. Que es bastante... Que da rollo. Bastante guay, ¿no? Esta cadena. La verdad es que queda bastante bien. Y ya está. Sí, ya está. Bueno, a dar accesorios te los pondré luego. Ahora te vamos a poner tu peinado que te había elegido. Y te voy a cambiar de color. Vamos a hacer castaña. A ver, no tengo bastante, hija. Cejas. Cejas no traigo nuevas, ¿vale? Son las de siempre. Aunque tampoco me quejo porque las que tengo me gustan bastante. Así que no he cogido cejas por ese motivo. Maquillaje. Maquillaje de sombra, de ojos, no traigo. Pero te voy a poner esta que me encanta. Esta que te da un tono así muy natural al ojo. Y es que parece que no vaya ni maquillada. Lápiz de ojos o eyeliner o como lo queráis llamar. Sí que traigo uno nuevo. Mirad. Este pedazo de eyeliner. Mirad el trazo tan largo. Pero no os preocupéis, ¿vale? Hay de más largos, más cortos. Y yo he encontrado el cortito que es este. ¿Veis? Es más cortico. Y es más mono. Le hace el ojo como más estirado. O eso me da a mí la sensación. No sé. Mejillas tampoco traigo nuevas. Pero te voy a poner estas. Y de labios creo que traigo solamente uno nuevo. Si me equivoco, no os preocupéis porque como siempre os dejaré los links de las cositas. ¡Guau! Me encantan estos labios. Son tan naturales que parece que sean reales. Me encanta. Tan jugositos, ¿no? Me gusta este color. Me gusta. Vale, pues vamos a cambiarte de ropa. Y vamos a buscar contenido personalizado. Mira, aquí tenemos la primera camiseta. Me encantan las camisetas que llevan textos en lo que es la camiseta, ¿vale? Me encantan. Por eso he comprado, o sea, he comprado, no, he descargado, mejor dicho, Lady, por favor, esta camiseta. Con un nudito aquí. Muy, muy cuca. Bueno, si veis, todas las camisetas van poniendo diferentes frases y otras cosas. Y me diréis, Lady, estamos en invierno. Bueno, aquí en España estamos en invierno, pero en otros sitios están en verano. O incluso en otra época de... En otra estación, perdón. Entonces, pues claro. Además, esta camiseta misma, con unos pantalones de tiro alto y una chaqueta, también te la puedes poner perfectamente en los Sims. Para invierno. Claro, esto te lo pones aquí, en la vida real. Y con esto te mueres de frío. Vale, esto no... Esta camiseta. Es súper bonita. Hay muchos tipos de dibujitos, ¿vale? Ya... Bueno, solamente hay cuatro. Es un unicornio. Esto es de un despertador. Ponen frases, ¿vale? Eso ya os lo dejo a vuestro... A vuestras cosas, que lo veáis vosotros lo que pone. Yo ya sé lo que pone, pero... Dejo algunas cositas que averiguéis vosotros para que así no sea todo enseñado. No sé si me entendéis. Y esto también de otro reloj. Bueno. Vamos a seguir. Ya os digo, tampoco es que me haya... ¡Wow! Venga, contenido. No. Donde más me he descargado es para infantes. Ya os lo aviso. Para mujer y para hombre no mucho. Pero para infantes, madre mía. Este jersey. Me encanta. Es un jersey que se enseña al ombligo, como podéis ver, de cuello subido y con manga por el codo. Pero es bastante guapo. Mira, todos los colores que hay. Y también tenemos estampados florales. Si no queréis un liso, pues con florecicas. Y luego tenemos este, que es un cuello subido, cuello subido. Que también está para hombres, ¿vale? En colorines también. Vienen en colores. Vienen en rojo. A ver. ¡Wow! Me encanta como queda una castaña con un jersey rojo. Es que lo rompe todo. De verdad. Lo dicho. Y como veis queda bastante ajustadito. No queda muy holgado. De hecho, tienes un culazo que flipas, ¿eh? Hija mía. Bueno, en fin. Vamos a enseñar los pantalones. Pantalones. Tengo nuevos, sí. Tengo estos nuevos. Estos rotos nuevos. Me encantan. Yo tenía unos así, pero desgraciadamente se me rompieron. Y me encantan por los detalles, de verdad. El botón y los botoncicos estos. Me encantan. Luego tenemos estas mallas para hacer deporte. Que ya me hacía falta descargarme algo para hacer deporte. De la marca Calvin Klein. Me gusta mucho bajarme ropa que tenga marca. No sé. Me encantan. Hacer deporte. Te pones esto en una sudadera y ahora a correr. Luego tenemos estos que son de tiro alto con agujeros en los pantalones. Que vienen en un montón de colores. Me encantan las cosas que vienen con un montón de colores. Y vienen desde colores como pastelitos. Como flojitos y tal. Ay, qué guapos estos lilas. A colores chillones. Fuertes. Mirad estos azules. Estos naranjas así. ¡Wow! Que llaman la atención, ¿sabes? Me encanta. Este pantalón me encanta. Luego tenemos más mallas para hacer deporte. Estas son de Converse. También son de marca. Mi sim tiene que ir a correr. A correr en marca. O sea, con marca. Si no, no va a correr. No es broma. Y bueno, de pantalones no hay más. Y vamos a... A cuerpo entero. Por cierto, te voy a quitar el reloj. Porque no, me gusta. Y el zapato también. Vale, de cuerpo entero tenemos este conjunto. Creo yo que es nuevo. Ahora mismo no me acuerdo. Pero es una... Cuesta de una chaqueta, camiseta, pantalón tejano. Es bastante de diario. Me gusta bastante. Los outfits así enteros que vengan con vallas cosas. No siempre vestidos. Y vienen pues en diferentes colores. La... ¡Wow! La trifuerza. Esto es el símbolo del Zelda, ¿no? De la trifuerza. Me encanta. La camiseta va cambiando y todo. Como podéis ver. ¿Vale? ¿Por qué se le pone esto así? Bueno, esto no es. No sé por qué se me esconden las cositas así. No sé si a por todos los pasos. A ver. Es claro. No sé si es esto. No, esto no es. A ver. Que sacan las cositas. Creo que este vestido sí que es nuevo. Es un vestido que parece como uno que tenía... ¡Wow! De tigresa. Madre mía, por favor. Se parece a uno que teníamos ya desde hace ya mucho tiempo. Tiene el mismo corte y tal. Si miráis los primeros capítulos de una vida casi perfecta, creo que Aina llevaba uno de los que yo estoy hablando. Y, bueno, estos son de la serie. ¡Ah! ¡Aquí estás! ¡Hombre! ¡Aquí estás! Traigo este vestido por una sencilla razón. A ver. Mirad el detallazo del cinturón. Que parece que sea real. Que sea un cinturón como el que yo tengo en mi casa. Y los botones. Es que me encantan. Y las arruguitas. Me gusta mucho. Fijadme mucho en las cosas así. ¿Y por qué no he descargado? Porque mira, tanto puede para enviarlo como para verano. Pero es que perfectamente este vestido le pones unas medias. O unas botas o lo que sea. Y ya puede ser de invierno. O de verano. Le pones unas sandalias. Ya puede ir perfectamente. Aunque, bueno, yo me asaría de calor con este vestido. Pero, bueno, hay gente que lo puede llevar. Porque no sea tan calurosa. Y es súper bonito. Y creo que ya no hay nada más. Vale. Vamos a los zapatos y luego la vestimos así rapidísimo. Así me da más tiempo a pensar que le puedo poner. Vale. Tenemos dentro de estas zapatillas nuevas. Unas bambitas. ¿Por qué no? También las hay para hombre, ¿vale? Están para mujer y para hombre. Las mismas. Con los mismos colores y todo. Yo creo que se le he echado un poco con el vestido. Pero bueno. Bueno, yo creo que se le he echado un poco con la pierna. Pero bueno, tampoco. Tampoco pasa nada. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos también estos zapatos. Que yo no sé cómo esta sim va a poder andar con estos zapatos. O a la sim que le pongamos estos zapatos. Porque no se sujeta a nada. Es un cordón que va desde la punta hasta aquí. Y luego una tira. Supongo que será el mismo cordón. Y ya está. No lo sé. Vamos a ver qué más. Estos. Estos. Que no me los paso. Son como unos botines. Pero mirad. ¡Tachán! Por la parte de atrás está descubierta. Son bastante curiosos la verdad. Estos zapatos, ¿eh? Y estas botas. Bueno, botas. Botines. Son muy bonitas. Que llevan aquí unos botones. Y creo que estas botas también. Con el tacón diferente color. Y la punta. Bueno. Vamos a vestirla corriendo. Vamos a ver. Yo tengo pensado que voy a poner. Va a ser de dos piezas. Y va a ser, por supuesto, lo que más me ha gustado de aquí. Ha sido esto. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Oh! Este me gusta. Vamos a ver cómo queda. Una cosa que me estoy imaginando. Con mi super pantalón. Que me ha encantado. A ver. Hombre. En verde queda muy chulo. A ver. Naranja. ¡Oh, Dios mío! En gris. También lo tenemos en gris. ¡Oh, Dios mío! ¡Rosa chicle! ¡Me encanta esta combinación! Ya está. Ya tienes ropa. Y te voy a poner estos botines. ¡Buah! Estas que lo rompes. Y no le pongo nada porque no se va a ver. No se va a ver. Así que no te voy a poner nada. Y te vamos a poner unas uñas. Te vamos a poner unas uñas. ¿Azules? ¿Por qué no? ¿O verdes? Mira, verdes. Te las pongo verdes. Vale. Vale. Vamos con los hombres. Vale. De hombres ya digo que no traigo peinados. ¿Vale? No tengo pelos. Vamos a ver. Skins de hombre como que no me gustan demasiado. Porque es que le hacen una cosa muy rara en la cara. No sé. No le pondré skin. Así que vamos a ir para los peinados. Que ya he dicho que no hay peinados. Pero. Le vamos a poner alguno. Este a ver. Te queda bien. Y vamos a ver. Vale. Unas cejas tampoco tengo nuevas. Como ya sabéis. Pero le voy a cambiar las cejas. A ver estas. Así como rubios. Vale. Te voy a poner las pestañas. Y vamos a ver la ropa. Tenemos este jersey con una camiseta de collo. Una camisa. Vale. Con diferentes estampados y tal. Esta me encanta. Luego tenemos una que es igual. Pero sin la camisa. Vale. Con los mismos estampados. Como podéis ver. Me encanta. A ver. Que más. Tenemos también. Igual que la. Que esta. Pero con colores lisos. Vale. Por si no queréis. Con cosas. Pues lo tenemos liso también. Luego también. Tenemos esta. Chaqueta. Que me encanta. De un solo color. Vale. No hay. No hay recolors. Que me la escondré. Exclusivamente para. Un personaje. Porque es que me encanta. Y tenemos también. Esta chaqueta. De lanita. De cuello. De cuello no. De gorro. En diferentes colores. Y tal. Que guapo. Me encanta. El tema de la. Cremallera. Me encanta. Y tenemos esta chaqueta. Que me. Flipa. En colores. En cantidad. En no sé. Porque es súper. Guapa. Con un gorro. Y todo. Y los detalles. Son impresionantes. Los detalles. De los. De los botones. Y tal. Me encanta. Y también. Lo tenemos. En diferentes colores. Mirad esta. Oh Dios mío. Guau. Y también. Lo tenemos. En cuadritos. Que chula. Y. La camiseta. Si que cambia. Y luego. Tenemos. El jersey. Que os enseñé. Para mujer. Que también. Está para hombres. Con los mismos. Colores. Que para mujer. Que para hombre. Vale. Pero yo le voy a dejar. La que he visto al principio del todo. Porque es que me ha encantado. Esta. Me ha encantado. Pantalones. No traigo nuevos. Pero le vamos a poner alguno. Así. Ese. Mira. Si esta es precioso. Y de calzado. Tampoco traigo nuevo. Vale. Y ahora nos vamos a ir. A lo que a mi me gusta. Que son. Los. Infantes. Para ello. Tenemos a esta. Preciosidad. Agata. Vale. Antes de empezar a enseñaros. Tengo que decir. Que os voy a enseñar. Tanto lo que me he descalado. Para estos favoritos. Como también. Lo que. Me descargué. Para el Simself Challenge. Vale. Y os lo voy a dejar todo. En la cajita de información. Tanto lo que me he descargado. Como lo que no. Lo que no me he descargado. Lo encontraréis en un link. De media file. Porque. No he podido encontrarlo. Hay tantas cosas de infantes. Que es. Es que. No llego. Nunca. A lo que me descargué. Eso quiere decir una cosa. Lo voy a hacer. Esta vez. Por vosotros. Pero. No me pidáis más. Que. Suba. Contenido. A una carpeta. De media file. O que lo. O que lo resuba. Porque. No lo voy a hacer. Porque eso es. Como. Infravalorar. El contenido. De los. Modders. Que hacen los mods. Vale. Dicho esto. Vamos a ver. Las cosas de los infantes. Vale. Vamos a empezar. Por los cabellos. Que tengo. Bastantes que enseñar. Tenemos este. Peinado. Que es. Un pelito cortito. Bastante mono. No la verdad. De infantes. De peinado. Solamente tengo. De. De maxismat. Vale. Porque los otros. De momento. No me gustan. Ninguno. De los que hay. Luego también. Tenemos estas trencitas. Ay. Que monas. Por favor. Me encantan. Luego también. Tenemos este. Peinadito corto. Este. Que es el que. Lleva. Ángela. En le calandre. Que son. Dos trencitas. Con una coletita. Me encanta. O sea. Una coleta. Con trenzas. Aquí tenemos también. Dos coletitas. Que monas. Una trencita. Que cuca. Por favor. Me encanta. Luego. Este peinado. Que. Que. Me lo estoy pensando. Que era diferente. Pero. Parece. Como una cabeza champiñón. No sé. Si lo habréis visto. Alguna vez así. Pero. A mí me parece eso. Ay. Para allá. Este no se ve. Bueno. Ya lo quitaré. Otro peinadito corto. En forma de. De V. O de Bob. Se llama así. El corte. Vale. No. No por otra cosa. Luego tenemos este. Que es una. Coletita. Atrás. Que bonita. Por favor. Me encanta. Luego tenemos este. Con una pincita. De aquí. Que este vino con. Con. Ay. No me sale el nombre. Con glamour vintage. Las niñas llevaban este peinado. Si alguno de los peinados. No sale. Porque os falta algún pack. O lo que sea. Es por eso. Vale. Por eso no se ve el peinado. Porque. El. El mesh. Es del juego. Luego tenemos este. Que es un peinado. Largo. Bastante largo. La verdad. Que haces. Vente para acá. Luego tenemos este. Que es un edadema. Que es bastante bonito. La verdad. Me gusta. Luego este. Así. Un. Como rizado. Más coletitas. Con más colores. El. El de la trenza. Con. Con el pelito. Este creo que vino con. Con cuarto de niños. No me acuerdo. Otro. Peinadito. Casi como. Como de ladito. Los moñitos. Mis moñitos. Por favor. Me encantan. Este. De trencitas. Este. Que viene un montón de colores. Como podéis ver. Es bastante guapo. La verdad. Este peinado. Otro de trencita. No se porque tengo. Dos de trenzas. No se. Luego. Oh dios mio. Este también me lo he descargado. Este tenía que venir. En algún pack. Con algún otro peinado. Y me lo descargué. Pero es que este. Lo voy a quitar. Porque parece Mickey Mouse. En serio. Madre mía. Bueno. Si a alguien le gusta. Se lo podía descargar. Este también es bastante. Normalito. Muy chulo. Es de la pinzita. Aquí al ladito. Cortito. Es bastante mono. Ay. Este es súper mono. Que lleva lacitos. A los lados de los coletitas. Es más mono. Este. También que. También me parece cabeza champiñón. Es bastante largo. La verdad. No sé. Y bueno. Este no lo voy a poner. Porque no se ve. Vale. Mirad. ¿Veis como no se ve? Pues vale. Y te voy a poner. Este. Y como eres rubia. Te voy a poner el pelo rubio. Claro que sí. Oh. Tengo que poner lacitos. Pues te voy a poner un lacito de color lila. Me encanta. Ropita. Ropita. Que me voy. Ropita tenemos. Madre de Dios bendito. Lo que tenemos. Ay. Esperaos. Que me falta una cosa. Accesorios. Tenemos chupetes. Claro que sí. Este chupete. Que es más pequeñito. Que es igual que este. No sé cuál es el. Creo que este es el mesh. Y este es el recolor. Que viene con un montón de recolors. De un panda. Y bueno. Eso ya os lo dejo. Que vosotros lo averiguéis. Luego también tenemos estos de animalitos. De la mariposa. De la mariquita. De la ranita. Del león. Bueno. Hay muchísimos más. Y de colores. De colores. De. Por ejemplo. Verde con rosa. O amarillo con. Yo que sé. Con naranja. ¿Veis? Pero. No te voy a poner chupete. No te voy a poner chupete. Porque vamos a ir a por la ropa. Tenemos sudaderas. A montones. Esta de Converse. Que vaya bien. Para que vaya bien. Cómoda. Nuestra infante. Por favor. Más. Sudaderas. Mirad cuántos recolors hay. Es. De diferentes cosas. De calaveras. De. De muñequitos. ¡Ah! De corazones. Que bonita. Bueno. Vosotros ya iréis. Viendo. Cuál. Cuál. Los recolors hay. Y tal. Yo ya. Yo ya los he visto. Y son muy bonitos. Esta camiseta. Que también viene en varios. En varias. Diferentes. Estampados. Que no me salía. Ay Dios. Estoy un poco pezo. Muy bonita. Luego tenemos esta. Que es de los muertos S.A. Que me encantó. Es muy infantil. Mirad. Que bonita. Por favor. Luego tenemos esta. Que es. Un conjunto con este pantalón. Que es un pijama. ¿Vale? Vienen diferentes. Diferentes. Cosas. Dios mío. Estoy muy pezo hoy. De verdad. Estampados. Estampados. Dos. Luego tenemos. Tenemos esta sudadera. Muy sport. En varios. Tonos y tal. Son de marca. Algunas. Estas. Estadidas. Pero justamente. El mechón. Tapa. Pero aquí lo podéis ver. En la miniatura. Luego tenemos. Esta de Totoro. Más bonita. Por favor. Mirad. Súper bonita. Me encanta ponerle dibujitos. Así. A los bebés. Igual que esta. De. De. De Simba. Le voy a decir. De Bambi. Que viene con. Este pantalon. Cico. Vale. Es un conjunto. Muy. Muy mono. La verdad. Vale. Viene. En cuatro diferentes. Luego también tenemos. Este. Aunque yo creo que este. Es más bien de chico. Porque hay dinosaurios. Y tal. Pero hay algunas cosas. Que no. Como estas rayitas. Te las puedes poner. Perfectamente. A una mujer. Vale. Más sudadera. Sí. De Chanel. De diferentes. Estampados. Y tal. Esta camiseta. También viene con un pantalón. Que es un pijama. Vale. También. Con más diferentes. Colors. Y este. De gatitos. Que mona. Más gatitos. Me encantan los gatitos. Esta chaqueta. Con una camiseta. Es súper bonita. Que queda un poco bombacha. Pero no sé. Y la tenemos. En dos. No sé por qué. Ah. Porque esta. Viene con. Con cosas de adidas. Y tal. Es más de sport. Digamos. O así. Vale. De pantalones. Aparte de estos tres. Tenemos este. Y este. Vale. Este no. Este solo. Porque este no se ve. Básicamente. Un pantalón tejano. Está. Muy. Muy bien hecho. La verdad. Y bueno. Ahora voy a enseñaros. Lo mejor. De lo mejor. Que está. En cuerpo entero. Que son. Unos. Kugurumis. Más. Bonitos. O no sé. Si se dice. Kugurumi. O algo así. Y me preguntaréis. Que es un Kugurumi. Lady. Pues os diré. Que es. Como. Bueno. También se puede utilizar. Como pijama. O como. Disfraz. O como lo queráis. Llamar. Más bien. Es un pijama. Que es. Es cuerpo entero. Con una capucha. Y puede ser. De un gatito. De un perrito. De animales. ¿Vale? Y si. Traigo animales. Traigo el conejito. Mirad. Y además. Este. Este Kugurumi. Trae la particularidad. De que se le puede ver. El pelo. Ya que en el de. La actualización. No se veía el pelo. Se veían tocalvos. Pues aquí no. Aquí se ve el pelo. De conejitos. Como podéis ver. Aquí hay muchos tipos. De conejitos. De perritos. Ah. Y también se le ve la colita. Mirad la colita. La colita es brutal. La colita. Un perrito. Con diferentes. También recolors. Y tal. También tenemos a Totoro. De Kugurumi. Diferentes colores. Con su colita. A un osito. ¿Vale? También en diferentes tonos. Aunque este parece más bien una rana. Que un oso. Oso. Y también tenemos el oso panda. Obviamente. Con su colita. Mirad que colita. Ja, ja. Y la rana que tendrá. Ah. También tiene una bolita. Bueno. Pues nada. Ahora las ranas tienen cola. También tenemos de gatitos. Pero estos son gatitos un poco especiales. Si habéis visto la serie de Sailor Moon. Son los gatitos de Sailor Moon. Mirad que bonitos. Todos los gatitos de Sailor Moon que salen. Aunque este no parece que sea luna. Pero bueno. También tenemos de gatito. Claro que sí. Mirad que bonito que es. Me encanta. Y de pingüino. Mirad. Ah. La colita de pingüino. Me flipa. Ay. Qué bonito. Por favor. Esos son súper bonitos. ¿Vale? Y luego también tenemos más cosas. Aparte. Tenemos vestiditos. Con florecitas. Diferentes. Y tal. Como podéis ver aquí. Muy bonitos. Luego también tenemos otro de recolores. Más recolores. De diferentes recolores. De flores. Más flores. De un stamp. Este es muy bonito. Este me encanta. Luego también tenemos este así. Como con casitas. Ay. De cuadritos. Qué bonito. Ay. Y luego tenemos este peto. De Winnie the Pooh. Ay. Mirad. Qué guapo. Tiene la colita del tigre. Qué chulo. De diferentes colores. A ver. Por detrás. Ay. Mirad. El Winnie. Con su tarrito de miel. Qué bonito. Y bueno. De. De Piggy. Y del burrito. Que no me acuerdo cómo se llama. Hace mucho tiempo que no veo esto. Y luego tenemos también otro petito. Pero en vez de ese pantalón. Es de faldita. Y es como si fuera aquí un gatito. O un zorrito. No sé. No sé bien bien lo que es. Yo creo que es un gato. No sé. Más vestiditos. Estos son en liso. ¿Vale? Y hay muchos diferentes. Como podéis ver. Oh. Este es buenísimo. Luego también tenemos este. Que este vino con. Con cuarto de niños. Para los niños. Pero también lo han hecho para los infantes. Ay. Qué bonito. Por favor. Me encanta. Y este también. Creo que también lo hicieron para cuarto de niños. O venía con el juego base. No me acuerdo. Pero también está para niños. Y también está para infantes. Y. También. Tengo que enseñar los accesorios. Aparece que también hay. Aquí. Chupetitos. ¿Vale? También tengo. Mallitas. Para los infantes. A ver. Qué quito de esto. De diferentes. Recolors. De corazones. De rayitas. De rayitas. Con ribojitos. Esta que pone muchas veces. Love, love, love. Es una cucada. Vamos. Y. También. Esto a mí me. Me encantó. A ver. Un vestidico simoni. Este mismo. También traigo unos calcetines. Que os van a molar. Calcetines así larguitos. Con. Un caje. Con diferentes colores. Y tal. Y también tengo. De gatitos. Claro que sí. Me encantan. Y también vienen con conejitos. Y con más diferentes animales. Que ahora no encuentro. Un gatito con manchitas. Ay. Mira. Así queda guapísimo. Así que bueno. Vamos a vestirte. Que ya sé lo que te voy a poner. Así que. Te voy a poner esto. Esto te voy a poner. Dios mío. Ah. Bueno. Y calzado. No traigo nuevo. Dejame. Estas zapatillitas. Así que bueno. Aquí ha llegado. Este. Favoritos. De. Enero. Espero. Que os haya gustado. Si es así. Dejadme. Vuestro like. Y en los comentarios. Dejadme escrito. Si os ha gustado. Y si es la primera vez. Que me ves. No lo dudes. Suscríbete. Porque no lo pasaremos. En grande. Y si aún. No me sigues. Por mis redes sociales. Las tienes aquí. En la cajita de información. Para que te puedas meter. Echar un vistazo. Y si te gusta. Seguirme. Así que. Un besito para todos. Y nos vemos. En el siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós.